Viva la paz, viva el amor y el movimiento Que ya se está en cada momento, en cada tarde corazón Viva Jesús y nuestro amor por el profundo Que no olvide por un segundo, que somos consolación Para el mundo, para el mundo Hola amigos de Tardes de Con y Gracias TV Mi nombre es José Manuel Castillo, bienvenidos a nuestro último programa de este año Esta vez disfrutarán del detrás de cámaras de nuestro mensaje navideño 2016 Con la participación del movimiento Consolación para el Mundo Seguidores y talentos de Gracias Dios TV Bajo la dirección, producción y postproducción de mi persona También agradecidos con la colaboración de Smart Media Productions Y la Academia Elite Dance Group Bueno aquí tenemos el protagonista del mensaje navideño Ya por tercera vez consecutivamente En el mensaje navideño de Gracias Dios TV Y el movimiento Consolación para el Mundo Hay que compartir en familia en la Navidad Y ayudar a los que más necesitan Voltea a verla a ella Voltea para acá Juega con tus manos Vete las manos Y vela a ella otra vez Eso es Bueno todavía seguimos aquí con las grabaciones del mensaje navideño Esta es la primera parte de la actuación Aquí tenemos a la señora Beatriz López ¿Cómo está? ¿Qué le pareció la grabación del mensaje? ¿Le gustó actuar primera vez que actúa? Para que me graben sí ¿Le gustó la experiencia? Sí me gustó Excelente ¿Cuáles son las expectativas que vean el mensaje navideño? Bueno creo que lo que yo pienso que el mensaje debe decir sobre todo Que la Navidad es tiempo de compartir Es tiempo de familia Es tiempo de agradecer Y creo que la primera parte que grabamos Está reflejando parte de eso En 3, 2, 1 Y Andrea está triste se supone 3, 2, 1 ¿Qué pasó con Andrea? Emocionate pues Andrea Venganse rápido Venganse Corran 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 No lo dejes Ay Sí yo sé Ya me di cuenta No sé qué hace ahora No sé qué hace ahora No sé qué hace ahora 3, 2, 1 Ya va Ya va Ya va Bueno y nos encontramos con Keiser Caballero Él es el coreógrafo de nuestro mensaje navideño ¿Cómo te sentiste en este mensaje que hace ratico estuvimos grabándolo? Bueno fue de verdad una experiencia muy grata Hacía mucho que no lo hacía Y de verdad me parece una excelente iniciativa por parte de la organización ¿Y es primera vez que estás participando de un mensaje navideño? Bueno desde pequeño estuve en varios Pero hacía de verdad mucho tiempo que no lo hacía Y fue grato De verdad me gustó mucho Un mensaje a todos los seguidores de Gracias Dios TV Y la gente que está viendo pues tarde de con Mi mensaje es que bueno hay que buscar a Dios La unidad es importante Mientras más unidos estemos Mejor suceden las cosas Solación para el mundo Y gracias Dios TV ¿Se ven completicos? ¿Se ven completicos? Ok uno dos tres Feliz Navidad Te desea un miembro con solación para el mundo Y la gracias Dios TV Nos encontramos con una laico Moira Zurita Cuéntame su experiencia Por primera vez Sale un mensaje navideño de Gracias Dios TV Sí fue una experiencia muy agradable De verdad de compañerismo con ustedes los muchachos Una muy bonita experiencia en verdad La iniciativa le gustó de hacer un mensaje navideño Y unir todo el movimiento Consolación para el mundo Sí fue de verdad que una iniciativa muy hermosa Por parte de ustedes los felicito Tanto a los muchachos del CON como a ustedes Un mensaje a todas las personas que nos ven En Gracias Dios TV y en Tarde de CON El mensaje que les doy es ese Que participen, que se dejen de llevar Por esta alegría de estos muchachos Bueno y nos encontramos con José Magallanes Pues él es parte también del mensaje navideño Le gustó Gracias a Dios todo salió perfectamente Sí nos gustó muchísimo Esperemos que también sea del agrado de todos ustedes Y bueno deseándole que esta Navidad Sea una Navidad de unión, de paz, de esperanza De confraternidad con la familia Este es el momento de estar más unidos que siempre Con la ayuda de Dios y en las manos de Dios Y llegamos al último día de grabación Donde escogimos a la playa Lido de Lechería Y nuestra Barcelona como parte del mensaje navideño Donde los niños, representantes, seguidores, talentos de Gracias Dios TV Y todo el movimiento Consolación para el Mundo Estuvieron entusiasmados en todo el rodaje Así hemos llegado al final de nuestro último programa Por este año en Tarde de CON Esperemos que en el próximo año Con el favor de Dios Seguir con todos ustedes Siguiendo las huellas de Jesús Y vivir el ejemplo que nos dio Santa María Rosa Molas Ser Consolación Se despide su amigo José Manuel Castillo Me pueden seguir a través de mis diferentes redes sociales Que puedes ver en pantalla También en las de Tarde de CON Que cada semana Michelle Medina está publicando Todo lo que nosotros hacemos Que tengan un feliz y próspero año nuevo 2017 Dios me los bendiga siempre ¡Con el centro de la comunidad! ¡Viva el Espíritu! ¡Con el lugar! ¡Viva el Espíritu! 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 Hablando de consolación Pido permiso y me tome canción En esta introducción Con relación al movimiento con Muchos se larman al escuchar al hip hop Porque es diferente y divertido Como los vienes de reunión Y los repite Ricardo para que quede claro Aquí los vieron a las 3 de la tarde Nos voy a dar Eso es raro, que el pana presente decaiga mente El hombre es tu deseo de broma Pelar los dientes, dale vente Con toda tu gente Para que vivas el carisma de pana Que aquí se siente con Daniel Gabo, Bigote, Inca de Loco Michelle, Jennifer, Carlos Y todo el combo te propongo Y caminando con Rosa Mola Haciendo acciones de amor Como todas sus obras para Dios Si crees en él, ya somos dos Y entienden que aquí te habla él Aunque escuchen mi voz